Tu mi morenita de ojitos cafés Yo te quiero mucho como tu lo ves Te amo con cariño y con loca pasión Porque te has metido aquí en mi corazón Tienes en tu boca labios de coral Quisiera con ansias poderlos besar Tu cuerpo de diosa quiero acariciar Tus labios de fuego quiero saborear Quiero de tu amor toda la pasión Que se está quemando aquí en mi corazón Quiero acariciar tus labios besar Y que amar mis ansias distaste de amar Música Quisiera con ansias poderlos besar Tus labios de fuego quiero saborear Música Quiero de tu amor toda la pasión Que se está quemando aquí en mi corazón Quiero acariciar tus labios besar Y calmar mis ansias distaste de amar Música 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 Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar Música No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Si tu externa le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Música Música Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato No tiene la culpa No tiene la culpa Que el amor se acaba Música El amor y el dinero Música El orgullo se vuelve nada Música Porque no había venido Hermosa prenda amada Música No había venido mi bien Música Por infame con mi amor Música Ahí te dejé Ahí te dejé Música En el árbol de la esperanza Música Ahí te dejé Música En el árbol de la hermosura Música Porque no había venido Hermosísima criatura No había venido No había venido mi bien Música Música Ahí te dejé Música Música En el árbol de la esperanza Música En el árbol de la esperanza Música 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 Porque no había venido Hermosísima criatura Música Música No había venido No había venido mi bien Música Por infame con mi amor Música Música Hay un pueblito lejano Música Allá al fondo de la sierra Música Música Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde el quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde el quiera Música 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 Sigo sincero Música Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagandoles bien el sueldo Música 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 de esos amigos sinceros saben muy bien trabajar para ayudar a su pueblo esos amigos se encuentran en un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo que le gusta cooperar lo sigue toda la gente de aquel bonito lugar porque se ha portado bien y no le ha ido muy mal Mario Martínez muy noble un hombre de honestidad es un hombre muy tranquilo se dedica a trabajar es un amigo sincero nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez son hombres cooperativos gentes que buscan la paz y tienen muchos amigos viven allá en Pandonoma un pueblito conocido a todos pido disculpas ya terminé de cantar estos besos que compuse de aquel bonito lugar es cuando Loma guerrero nunca te podré olvidar en una noche tenebroso y fría cuando las horas en silencio me pasaba las once y media de un reloj tal vez sería los aleteos de un sesón se les quedaba a una mujer mi corazón le había ofrecido pude creerla mientras ella fuera firme yo sin saber que allá en su pecho había escondido el ayupón de una serpiente para herirme a la mujer con Dios que te perdone ya no quisiste vivir de mi pobreza tal vez otro hombre te prometería riqueza yo no te ofrezco más que un pobre corazón anda mujer con Dios que te bendiga ya no quisiste tener un fiel amigo en esta piedra con mi propia mano escribo estás perdonada y alemando tu castigo yo le dije no te vayas por favor no me des penas mi corazón ya no puede soportar tantos problemas mientras yo le aconsejaba a la puerta se acercó me dijo voy a la esquina pero ya no regreso que se fue con un amigo al quien tanto visitaba cuando yo no estaba en casa con ese hombre se acostaba en el rincón de mi casa me puse a llorar por ella no me pudo ser tan falsa tan ingrata y traicionera que por ahí andan diciendo que su amor ya fracasó con el hombre que vivía y por él me abandonó ojalá que no regrese no quisiera ni mirarla porque la sigo queriendo y pudiera perdonarla que se fue con un amigo al quien tanto visitaba cuando yo no estaba en casa con ese hombre se acostaba y no estaba en casa con ese hombre ojalá que salió leyendo y entonces no va, no va, no va ¡Vaya Amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, dime que es mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices Y ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, no más, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si, viviré agradecido Pero si, viviré agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Te llevo a la muerte Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que te encuentras perdida Y que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mataste a mi vida abriendo una herida en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Que ya no es tan amarillo, naciendo Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubes traen gotitas, se juntan y crecen ríos Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que bonito el tiempo te anda, bonito el maíz piloteando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando No puedo escuchar corrido, piensa que soy un mafioso Traigo mi cuerno de chío y mi apodo es famoso Desde niño me ha gustado traer armas y dinero Pero siempre he contestado, trabajar para obtenerlo No me gustan los problemas, solo me gustan las armas Cargar dinero y mujeres y en una troca pasiana Me gusta vivir la vida y pisar con la privada No me meto con la mafia, pero les tengo respeto Porque yo sigo hasta el lado y trae gente del gobierno Yo siembro maíz y limón Y también siembro la hierba, cultivo de lo mejor Para cosechar de la buena Viva la vida tranquila Viva la vida tranquila, que la vida es como un hilo Y el hilo rompe se acaba, así lo dice el corrido Recuerden que soy el plebe y que me apodan el primo Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco ¡Ven! 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 Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuándo tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Y yo la culpa Nunca no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Paloma ¿Qué andas haciendo Tan solitita? Si es que andas buscando Amores Aquí estoy yo Paloma Piquito de oro Chiquititita Que ganas de darte Un beso De puro amor Decirte cosas bonitas Junto al oído Y hacer que te dé Riquitos El corazón Después amarrar Tu cuerpo Con estos brazos Y al viento Y al viento Gritemos juntos Olvida el amor Y al viento 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 Paloma 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 ¿Qué andas haciendo Tan solitita? Y al viento Si quieres Si quieres Si quieres Vengas unido En mi corazón Y al viento Y al viento Este mundo No es bueno Vivir sin cariño Y vivir sin amor Cerezo Tienes tal de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas les ponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor Nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capas De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarle Si no los tienes Tendrás Que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me corto a las personas Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Por los segundos que pasas a mi lado, te compro los minutos, te los pago al contador, te compro cada beso, cada caricia tuya, te compro el corazón, yo te compro tu amor, perdona si pretendo comprarte con monedas, pero es que intenté comprarte con cariño, si tienes ambiciones yo te las realizo, cual es la condición que te quedes conmigo, y te compro también, tu cuerpo de sirena, te compro noches buenas, desnudando de piel, y te compro la miel, que hay en tus luces labios, te compro tus ojitos, para que no me ignores, te compro un silventero, para vivir contigo, vendeme tu existencia, para yo seguir vivo. Y te compro también, tu cuerpo de sirena, te compro noches buenas, desnudando de piel, y te compro la miel, que hay en tus luces labios, te compro tus ojitos, para que no me ignores, te compro un silventero, para vivir contigo, vendeme tu existencia, para yo seguir vivo. Me la rifé en cuatro veces, de la semilla a la bola, Bojadas y alpazadas, chulas se dio la amapola, cayeron cerca los guachos, tengamos la planta sola, Estaba bien aguitada, tanto trabajo pa' nada, Y que se me ocurre en plan, Tenía que to'arar de volana, Vamos a rayar de noche, Aunque la goma es de agua, Le puse doble en la base, A todos los rayadores, Tiene que chorre la goma, Así me digan los bienes, No tengas miedo, compita, Tanto alrededor los pelones, Con la paraza en la frente, Deshace la cacería, Cada uno en el cuervo del cielo, Quien sabía que hora sería, El chiste que en la mañana, De los guachos me reía, En corto me fui a venderla, Necesitaba el dinero, Para pagarle a los bienes, Lo primero es lo primero, Y ya después, Más con calma, Voy a comprarme un carro nuevo, Así lo haré cosechar, El gobierno estaba encima, Me la tuve que rifar, Pongo estimando mi vida, Mientras los guachos rompan, Un tequilo será fina, Puede convertirse en una maldición, El que un hombre se exprese mal de una dama, Solo voy a hacerles una aclaración, Que una flor de su jardín será cortada, Para así poder gozar de sus aromas, Y sus mieles saborear sobre una cama, Hay algunas damas que hablan mal del hombre, Que por buena o mala suerte se encontraron, Diosito a cada quien da lo que merece, Nada más hay que saber bien cultivarlo, La mujer debería hacer cosas mejores, En lugar de siempre andarnos criticando, Unas dicen que somos unos inútiles, Otras que las llevan nos quedan muy grandes, No les puedo contestar groseramente, Porque una mujer es mi adorada madre, Lo único que sí les voy a recordar, Que un hombre los engendró y ese es su padre, Es hermoso cuando empiezan los romances, No hay errores en ambos, Todo es perfecto, Pero el tiempo avanza y llegan los problemas, Y empezamos a notar nuestros defectos, Son precarias las parejas que han logrado, Mantenerse fieles y llegar a viejos, Las parejas que se casan por la iglesia, Juran compartirse las buenas y malas, Pero en poco tiempo surge lo contrario, Se van con otro y sin importarles nada, Son muy pocas las que a veces se arrepienden, Y el perdón no los piden arrodilladas, Unas dicen que somos unos inútiles, Otras que las llevan dos quedan muy grandes, No les puedo contestar groseramente, Porque una mujer es mi adorada madre, Lo único que sí les voy a recordar, Que un hombre las engendró y ese es su padre, Un único que sí les voy a recordar, Que un hombre las engendró y ese es su padre, Y el perdón no los piden arrodilladas, 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 Que bonito huerto tienes flor de dalia Era mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Estoy rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se llame blanca flor de amapolita Me dijo la vida mía estoy solita Estoy rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se llame blanca flor de amapolita Me dijo la vida mía estoy solita Estoy rendido por tu ingrato corazón Me dijo la vida mía estoy solita Y que se llame blanca flor de amapolita Aléjate de mí no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adebera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencor Y luego sin rencores dejo pícharle que si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe con que estoy gozando Cuando estoy herido Yo en medio afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe con que estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe con que estoy gozando Cuando estoy herido El diablo en una botella De mi mamá se burlaba Al ver que yo de una estrella Andaba la noche aquella Por una laga clavada Me dijo una cantinera Me dijo una cantinera Pues hombre a ti que te pasa Ya deje a la borrachera Ya deje a la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche Aquella noche el mariachi Tocaba el abandonado Brotando mi llanta mares Por un amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Que dirán Los de tu casa cuando ven Miren tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vi Emborrachando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estar borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te O mala suerte O es que me Está llovinando Y ándale Pero si viera Tengo mi charco Y mi heraldadera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y hierba floreando Y ándale Y ándale Me dice Me dice Ya paso las horas Paseando Bote Y ándale Y ándale Pena Pena tras pena Las que destrozan Mi vida Pena tras pena Pena tras pena Las que destrozan Las que destrozan Mi vida Como lástima Como lástima A mi pobre Corazón Triste y cansado Triste y cansado Solo esperaré Llegaré la muerte Porque no quiero Y a la vida Y a la vida Sin su amor Diosito santo Te veo que sabe La piel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra De por medio Pues si me quedo Llegaré la muerte Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Solo esperaré la muerte La muerte Porque no quiero Ya la vida Ya la vida Sin su amor Diosito santo Diosito santo Diosito santo Te veo que sabe La piel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Mi vida te hubiera dado De verlo querido De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo contito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de goces Entre caricias Muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Fue un serillazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor se paga El mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Fue un serillazo Que de pronto Se apagó Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas Tocando Chaparrita 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 Eres la causa De esto que Me está pasando Si este mal de amor Me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante corazón Con mi amante corazón Pero voy a darte la cosa Hasta que te canses Chata Y me des Tu corazón Son las dos de la mañana Tú durmiendo Tú durmiendo Y yo tomando Chaparrita Eres la causa De esto que Me está pasando Si este mal de amor Me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante corazón Pero voy a darte el gato Hasta que te canses Chata Y me des Tu corazón En un camión Un patajero De esto que Van pa' Sonora Y oigo avanzado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos bocasos Negros De veras Encantadora Por ahí llegando A los mochis Yo le di Bueno Modales Le pregunté Que donde era Me dijo Que de los gales Que iba Para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta Usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa Cada plano Se dejó Dar un besito Dame otro beso En la boca Pero que nadie No sea Que importancia Que está borra Agua preta O cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea Pensando en Ay, Guatamán Siempre estoy Muy maltratada Si no me ha Querido tanto No me traje La abrazada A usted lo mando A gustar Para que yo Lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí Entre sus brazos En San Virrio Colorado Y al cantarle A sus ojazos Le canto A su lindo estado A base de esfuerzo Y de mucho trabajo Yo empecé de mero abajo Para poder progresar La vida me ha dado Muchas experiencias Sigo detrás De mil metas Que algún día He de alcanzar A pesar de que Mil fans hubo carencias Nunca agaché la cabeza Sigo firme Al caminar Desde el canto Desde el canto de los gallos Hasta el canto De los guíos Trabajando desde niño Así me enseñó Mi papá Aunque siempre traigo el bolsillo vacío La riqueza que he tenido En un barco no verano Disfrutando de lo que me da la vida Al lado de mi familia Que es mi tesoro en verdad Me tocó caminar por el empedrado A veces tropezo y caigo Pero me hace levantar Mis pasos cansados marcados Quedaron por las brechas Que yo anduve Hace unos años atrás Y de cuareches viejos Y remendados De esos no me avergonzado Mis pies están donde están Cuando miro los lejos De aquellos cerros En mi mente los recuerdos Que nunca podré olvidar Recordando los consejos De mis viejos Muchas veces me dijeron Se sufre para avanzar Aprendí a ganarme Todo lo que tengo Y no desear nunca lo ajeno Hay razón para envidiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!